¿Qué tal amigos seguidores de nuestro canal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un video más de convocatorias en México, amigos suscriptores. En este video voy a brindarte la información de la convocatoria Jóvenes Escribiendo el Futuro Septiembre 2021. Quiero comentarte que en la descripción del video podrás encontrar la información del video en general de toda la convocatoria y también la información dividida en distintos videos para no ser tan extenso ya que algunos de ustedes estoy seguro que ya conocen alguna esta convocatoria pero hay algunos que todavía tienen algunas dudas así que el video está dividido en distintas partes y les estaré dejando en la descripción del video los enlaces de cada video individual. En este video solamente voy a brindarte lo que viene siendo el calendario general de acuerdo a como lo estamos viendo aquí en pantalla voy a acercar un poquito más para que se las tenga en pantalla. Aquí tenemos lo que nos dice actividad y fechas. La actividad, la publicación de la convocatoria fue el 31 de julio del presente año 2021 y el registro para la solicitud será del 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2021. La publicación de los resultados será el 13 de octubre del 2021 y el registro de la clave interbancaria será del 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2021. En caso de que haya habido algún error con la clave interbancaria, la corrección de la clave interbancaria por el centavo rechazado, estoy seguro que ya algunos de ustedes han escuchado esto, podrán modificarlo y corregirlo del 22 al 27 de octubre del 2021. También pueden realizar sus consultas sobre esta convocatoria y aclarar sus dudas directamente con el Centro de Atención Ciudadana de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez al teléfono 5511-620300 de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Y a los correos electrónicos que estamos viendo aquí, atención en institución superior arroba becasbenitojuárez.gob.mx y atención alumnos servicio arroba becasbenitojuárez.gob.mx. Y atención estudiantes, a través del sistema Mi Beca Benito Juárez, al cual se podrá ingresar dando clic en este enlace que estamos viendo aquí, miren. Aquí ustedes podrán solicitar más información sobre el uso de este sistema y también consultar en el siguiente enlace que están viendo aquí. La convocatoria viene muy completa, aquí pueden aclarar todas sus dudas. Los videos que hemos realizado son para que ustedes ya tengan el conocimiento y tengan toda la información a detalle todos ustedes. En caso de que tengan alguna duda o no conozcan sobre toda esta convocatoria, de igual manera les comento nuevamente que les estaré dejando el enlace de esta convocatoria en la descripción del video. Muchas gracias por su preferencia a nuestro canal Convocatorias a México. Ustedes son nuestra prioridad, queridos amigos. De igual manera, si ustedes quieren saber de alguna información de beca en específica, dejen sus comentarios. Siempre estamos en contacto y en comunicación contestando sus comentarios a todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Hasta pronto.